Una vez me dijeron que una traición se pasa con una botella Ya llevo más de veinte y aún no la he olvidado, todavía me acuerdo de ella Parece algo absurdo, hoy que no está conmigo, la veo que está más bella Parece algo absurdo, porque todo mi mundo lo quería al lado de ella Maldita traga que me embriaga y no me deja ser feliz Maldita traga que me apaga todas las ganas de vivir Maldita traga me delata, se me nota en la mirada La cura pa'l despecho, todavía no la han hecho Eso muere aquí en el alma Solo quedan recuerdos de esos bellos momentos que no dejan tener calma Mi corazón desecho, hoy llora por despecho y de impotencia al recordarla Va a olvidar lo que ha hecho, sacarla de mi pecho y decir que voy a olvidarla Ay, maldita traga que me embriaga y no me deja ser feliz Maldita traga que me apaga todas las ganas de vivir Maldita traga que me embriaga y no me deja ser feliz Se me nota en la mirada Se me nota en la mirada Gracias por ver el video